hola a todos bienvenidos a plutonio extremo y bueno pues espero que estén disfrutando la navidad con sus familias y amigos hace varios días que planeaba hacer este pequeño vídeo especial para mi canal de hecho creo que es el primer especial de navidad que hago y bueno antes de comenzar bueno quisiera preguntarles alguno de ustedes ha visto o bueno ha leído el libro de los fantasmas de scrooge de charles dickens o si ha visto la película en la que está basada en el libro aunque bueno en la película le cambiaron algunas cosillas pero no tantas así que creo que leer el libro y ver la película me parece que da lo mismo pero bueno si tenía que preguntar esto porque es muy importante debido a lo que vamos a hacer en este especial así que bueno si no lo han visto bueno les les daría un pequeño resumencito es voy a tratar de no meter spoilers para los que no lo han visto pero bueno el personaje se llama ebenezer scrooge es un señor de la tercera edad la verdad no se especifica cuántos años tiene y es un señor que por así decirlo odia la navidad por razones que se van revelando en el transcurso de la historia entonces llega una noche el espíritu de un socio de trabajo que murió hace siete años como un mensajero por así decirlo y este le avisa sobre la visita de tres espíritus nevideños que bueno le van a mostrar visiones de su vida por así decirlo uno es el espíritu del pasado en ese se encarga de enseñarle bueno de mostrarle visiones ante sucesos de su pasado y de lo que lo llevó a ser el hombre malo que es ahora el fantasma del presente le enseña visiones de lo que está pasando a su alrededor en su presente y el del futuro el cual le muestra los acontecimientos que ocurrirían si él continúa siendo la persona que es bueno y al final pues se van los fantasmas y scrooge pues aprende la lección y se hace bueno y así termina la historia no y bueno espero que espero que esto no haya sido un spoiler por favor igual para no arriesgarse tal vez deban pasarlo pasarlo que estoy diciendo tal vez deban saltarse esta parte no aunque bueno creo que no creo que no hice ningún spoiler así que por ahí estamos bien ok ahora sí el momento de comenzar con este especial de navidad el cual siento que es el uno de los especiales más originales que ha hecho un youtuber en su canal o al menos eso espero porque no nunca ha visto a alguien más hacer un este especial que estoy haciendo y bueno basta de charlas empezamos con el especial y bueno de qué va a tratar de esto pues vamos a jugar es cruz 64 así es completamente a ciegas no conozco el juego solamente vi unas pequeños fragmentos pero nada más tiene cuatro estrellas así que es cortísimo por lo que estoy seguro de que lo voy a acabar en este vídeo tal vez lo acaben dos vídeos porque bueno ya les dije estoy jugando a ciegas así es no sé nada del juego y bueno se me ocurre jugarlo por ser navidad aunque bueno esto lo estoy grabando 16 de diciembre pero lo voy a subir al 25 ok el día de navidad así que la verdad no sé si se escucha el audio pero que sí bueno ya que empecemos bueno ya escuché un poco ok y espero que no pongan música de la película porque si no ya no potré subir el vídeo por temas de copyright y demás ok está sonando la música del merry go round del mario original de 64 ok que no pio del más que x presenta cruz 64 disfruta tu juego aunque este es el creador del crack y aquí hay fantasmas o pensé que eran enemigos mario me reconoces te olvidaste de mí viene para hornear te what esta noche es vas a conocer tres fantasmas el fantasma de la navidad pasada presente y futuro cada puerta te llevará a una de ellas pero ten cuidado el peligro te aguarda ok señor marley si el fantasma en la película y en la historia el espíritu que visita scrooge avisándole de la llegada de los fantasmas es el espíritu de marley así que bueno aquí entonces entramos en esta puerta ok que nostalgia que nostalgia en serio miren estos gráficos del super mario bros de 8 bits ok esto este es el espíritu de la navidad pasada este es el espíritu de la navidad pasada por lo visto por lo tanto está mostrando cosas de la nes y del uy dios mío no me quiero caer de hecho voy a y no creo que usar safe state audita es muy ouch muy de cobardes así que no prefiero prefiero seguir solo avanzando de hecho no sé si el juego sea tan difícil como para usar safe state espero que no sea tan difícil uy dios mío dios mío ese ese doble long jump fue arriesgado en serio ok a ver ok se me está alejeando el fuego espero espero que no se me crashe el emulador espero que no porque bueno he jugado a hearts más largo que este además les estoy diciendo que uy moneda roja ok hay que hay que recoger 8 monedas rojas entonces listo ok ya entendi ya entendi o bueno tal vez haya otra estrella más aquí no sé bueno estoy seguro de que es la única estrella la de las 8 monedas rojas a menos que estas 8 monedas rojas la verdad no te den una estrella mmm puede ser no puede ser o sea los hacks siempre mateo no hagas eso cuidado 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 uy 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 entro en que voy a hacer 6 a 6 acá si ay dios mío esto estuvo muy arriesgado eh ok ay uy dios mío no sé como estoy vivo no me pregunten como estoy vivo va bomba alejate de mi por favor listo ok a ver espero espero no dejarme ninguna moneda roja eh porque si no ah pues pues ya no sabría que hacer eh ok a ver a ver mmm por donde hay que ir por donde tenemos que ir a ver mmm tal vez haya que hacer wallkicks acá y llegar a esa plataforma ok a ver voy a cambiar la cámara ahí esta perfecto listo safe stay acá y empezamos espero que no me salga el bullet build oh ok bueno por lo menos hice safe stay a ver mmm vamos de nuevo ok eh la verdad mmm bien aaaah ok la aquí necesitó sí otro safe stay porque no me voy a arriesgar était Por lo visto, ah, cambia la cámara Por lo visto, este hack si es un tanto difícil Así que, ah, ok, perfecto Segunda moneda roja, ¿en serio? Ah, bueno, por lo menos nos muestran las monedas rojas cuando pongo pausa ¿Recuerdan que en Shining Star 2 no nos la ponen? Qué bueno que aquí sí nos la ponen, ¿eh? Pero bueno, a ver, a ver, por aquí, ok, listo Bomba, muere, o bueno, cáete Me está gustando este juego, en serio, me está gustando bastante A ver Ey, parece que estas peraña peraña están durmiendo Trata de... Golpearlas con un long jump en sus cabezas De acuerdo, safe state otra vez Eh, llevo 9 minutos y apenas estoy en el fantasma del pasado Así que creo, creo que no me va a dar tiempo de terminar el juego en este video Ahora sí, safe state porque así estoy en un mejor ángulo A ver Bien, perfecto Casi me caigo, pero perfecto Ok Ah, monedas azules Creo que no necesito monedas, así que Otro safe state Sí, creo que... Estoy abusando mucho de esto, pero es que estoy jugando a ciegas Así que no conozco el juego No sé qué va a pasar después Espero que el hack no sea caiso, ¿eh? El único que... Pero, porque si no, entonces, bueno, quién sabe cómo voy a poder pasar el juego Gracias a Dios, tuve la curiosidad de ver qué había arriba Porque si no... Cuatro monedas rojas Cuatro monedas rojas Porque si no... Ah, pues... Ya bajaré Mario, no, bajaré Se me iba a poner toda esa moneda roja Ok Ah... Ok, ese bullet bill hizo un movimiento extraño Dale Ay Ah, fuck Listo, ya estoy de vuelta Y no, no hice safe state Así que tuve que hacer una pequeña partecita Fuera de grabación Uy Fuera de grabación Dios mío, esto está... Ouch, esto está muy peligroso Esto está muy peligroso y creo que... Ah... Creo que ya la cagué O tal vez, ¿no? A ver No, no voy a hacer safe state porque si no... Fuck Ya me caí Safe state Listo para no volver a hacer todo de nuevo Porque si no... Ok, creo que aquí tengo que correr Listo, perfecto, perfecto Ok Ah, veamos aquí atrás si hay algo No, nada Ok Entonces entremos por esta tubería Ehm... Si... Si esto no lo logro hacer en un solo video Lo cual creo que va a pasar Creo que eso es lo que va a pasar Ehm... A ver Si... Si... Esto no subirá 25 Pero si tengo que dividir esto en... Varias partes Entonces... En la segunda parte Fuck Ouch ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? No sé si es el safe state Así que... Voy a hacerlo aquí Y trataré de no morir En el intento ¿Ok? De hecho ¡Ajá! Perfecto En la esquinita Ah, perfecto Hay monedas aquí En la esquinita La pelota No me... Ouch Oh Oh Ay Mario Llega por favor Llega Gracias Ok Safe hacia de acá Listo Si la... Si esto lo divido en... En... Dos o tres partes En... Por la segunda la subiré el 26 Uy Dios mío que me caigo Y la segunda parte Ouch La subiré el 26 Y la tercera el 26 El 27 Vamos... Creo que Vamos a tardar Voy a hacer como tres partes De este especial de navidad Así que bueno Y si es que Lo que pasa es que No me gusta mucho subir Ouch En varios videos En un solo día Eh... Mario Calmémonos ¿Sí? A ver Sube... Gracias Ah, va a ser con monedas Listo Listo Ok Ah... ¿Cuánto? ¿Cuánto me falta para llegar a la cima? Esa es mi pregunta Ah mira, ya llegamos Ok Ah, pero antes déjeme ver si hay Ok, quería ver si había alguna moneda roja aquí Sí Ya les dije Estoy jugando a ciegas Por lo tanto Tengo que estar revisando todo Así que bueno Uy Estamos en un nuevo Bueno, no en un nuevo nivel Estamos en el mismo Pero estamos en los gráficos De Super Mario Bros 3 Ay, Dios mío Este juego Super Mario Bros 3 Eh... Solamente lo jugué Una sola vez Sí, lo... Me lo he pasado Una sola vez Pero... Eh... Debido a la dificultad No lo volví a jugar Porque... Ah... Sentí que... Sentí que era muy difícil Como para mí Así que... ¡Una vida! Eh... Dije Una vida Perdí la vida Bueno, no importa A ver Vamos a ver si hay monedas rojas aquí Ya... Saben Que estamos Eh... Recogiendo las ocho monedas rojas Eh... Cambia la cámara Quiero ver si hay algo aquí Ok Parece que no hay nada Solo hay unas cuantas bombas Y... Un Goomba A ver Mmm... Nada por acá Ok Me parece Que... Me parece que no hay Nada acá No hay monedas rojas Al menos en el suelo Eh... Entonces Bueno Sigamos nuestro camino Ay... Eh... Mario Cuidado De hecho Eh... A ver Sube de nuevo Sube de nuevo Quiero seleccionarme Nada más De que no haya algún otro camino Secreto Un Secret Passage Por aquí Ah, pero creo que no Así que A ver Eh... Por aquí Listo Sube Bien Y... Aquí Perfecto Ok A ver Mmm... Acá Ay, Mario No te caigas De hecho Safe State Sí, mejor Uh, Super Mario Bros 3D Mira Jeje Mmm... De hecho creo que No me fijé Que puso El creador Cuando estaba en el Cuando estaba allá abajo Tal Seguramente puso Super Mario Bros Es verdad Super Mario Bros Ah... No, creo que Creo que Creo que Super Mario Bros 3D Está Eh... Puesto desde el principio Así que Ok Sí, yo pensé que había puesto Como Mario Bros 1 O el 13 O algo así Ok Otra vez los Bullet Bill Listo Ok A ver Bien Ok Safe State Acá Y... No sé si Ah... Ok No respondió No respondieron Los botones Que bueno Que hice Safe State Eh... Porque si no Porque si no Bueno Alguien sabe Cuando fue El último Safe State Que hice Antes de este Y no sé Si voy a llegar No No voy a llegar Fuck Bueno Ah... Ok Entonces tenemos Que ir Por estas Plataformitas Rodantes Ay... Moneda Roja Recupérate la vida Gracias Mario Ok Safe State Acá Perfecto Y... Eh... Long Jump Perfecto Mmm... No sé si puede llegar Aquí con Long Jump Creo que sí Pero bueno Mejor me espero Que la plataforma Llegué Perfecto Y... Ay Esto se cae Esto se cae Cuidado 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 Uuuuuy Ok Super Mario World Dios mío De hecho Tengo un console Américual Super Mario World En mi Wii U Ahm Lo he estado jugando Pero no lo he vuelto a jugar Hace... Hace varios días Que no lo juego Estoy... Creo que en el mundo 7 En el mundo 7 Y sí También lo estoy jugando A ciegas Sin saber nada Ahm... Aunque bueno Seguramente tiene Algunos secretitos Del... Safe State Super Mario World Pero bueno Eh... Esto seguramente ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5 6 monedas rojas Ok Otro Safe State Espero que no se me haya pasado Ninguna Por favor Es lo único que pido Que no se me haya pasado Ninguna Moneda Roja Porque si no Porque si no... Uy... Safe State aquí Dios mío Esto... Esto es Kaizo Esto es Kaizo No se puede llamar de otra forma Salta Mario Ok Ok Eh... Aquí Eh... Hay algo A ver Dime que hay algo aquí Perfecto La octava Ok Y otro Safe State Sí Para... Para no correr El riesgo de Caer y morir Listo Séptima moneda Oh Era la séptima No se si dije la octava Pero... Eh... Esta era la séptima Ok 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 Entonces Eh... Dios mío La actitud La cámara Por favor Gracias Mmm... Aquí hay una vida Ok Ahm... Y aquí Mmm... Oh Tres segundo Ey Mario Safe State mejor No vaya a ser que Que me pase de la raya Y me caiga A ver Listo Vamos a ver Si hay moneda roja Aquí Parece ser que no Ok 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 Ahora Espero Espero que no se me haya pasado Espero que no se me haya pasado Las monedas Ninguna Eh... Moneda roja Eh... No veo ninguna Así que creo que Creo que sí Estoy bien Espero que sí Voy a hacer un Safe State aquí Y entramos acá A ver qué hay Oh Bowser Ahora que puede sentir la tercera dimensión por doquier Parece muy diferente Es increíble Es increíble como Es increíble Que tan Como pudimos saber ¿What? No No... No entendí nada Perdón Ok Muéstrame tus habilidades A ver Ok Me parece que esto se va a dar el juego original Así que No hay mayor Diferencia Uy ¿Le di? No le di Fuck Ay creo que Creo que sí Ouch ¿Dónde está? Dios mío Necesito Listo Perfecto Ah... Me parece que Me parece que no Ah... Me parece que sí Temejero una moneda roja Porque Se supone que ya les debería tener Todas Así que Bueno Espero que Fuck Qué mala punta ya tengo Ah... Espero que me dejen Seguir Con el juego Porque si no Bueno Entonces yo que tendré que Buscar Esa otra moneda roja Ya fuera de grabación Porque Ah... Porque sería aburrido Mostrarles todo de nuevo Aparte Eh... Bueno Ah... Es un poco más fuerte Toma esa llave O abre la siguiente puerta ¿No? Ok Tal vez no necesitaba La estrella O tal vez sí Pero bueno De momento Vamos a seguir Ah bueno Ya tenemos 21 minutos Así que Creo que Vamos a dejar hasta aquí El video Mejor dicho Y mejor Dejemos hasta aquí El video Porque Ah... Ya se nos acabó El tiempo Ah... Ah... Trataré de buscar Esa estrella Fuera de grabaciones Y les recuerdo Que esto no es un Let's Play Esto es un especial De navidad ¿Ok? Así que bueno Ah... Bueno Espero que hayan disfrutado Esta primera parte Especial de navidad Y nos vemos En la siguiente parte Así que Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!